¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo canto con gozo a mi buen salvador Alabo su nombre pues mi vida cambió Y mis pecados borró En la cruz de muros En nueva criatura me transformó A predicar su palabra ordenanza me dio Y yo cantando diré Cómo me salvó En el mundo yo buscaba diversiones Y al siguiente la tristeza volvía Y yo volví a llorar Mi felicidad Mas cuando yo no queré A mi Jesús Que Dios de amor me libertó ¡Suscríbete al canal! 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 Y aprendo que debo de amar Y saber comprender Y saber comprender Y saber comprender Pero va en contra de mi ser De darte a ti mi voluntad Y no delegar Y al espíritu en control Y al espíritu en control De lo que sos A veces sigo el pulso De mi propia voluntad Y no obedezco la bendita voz de Dios. Gracias, Señor, Por todo lo que siento en mi ser Pues sé que tú me ayudarás A guardarme del mar Gracias Señor Que cuando todo ya esté en tu lugar Tu rostro ahí podré mirar Y ahí estarás Mañana fielmente prometo Mañana me arrodillaré Mas siempre habla secretamente La nación ahora desmaya Mañana estará en mi recámara Mañana estoy seguro oraré Mañana sí que rogaré Mas ahora estoy muy ocupado Oh sí, ahora estoy muy ocupado Mañana, mañana, mañana Mañana Oh, oh, oh Mañana Oraré Oh, oh, oh Y a la eternidad han entrado La voz insiste hablando No respondas, mañana oraré No prometas que mañana lo harás La tierra necesita avivamiento Necesita avivamiento hoy Oh, mañana, mañana, mañana Oh, mañana, mañana, mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo podría escribir de ti más de mil cosas De las cosas que has hecho tú por mí ¿Cómo diste de comer a cinco mil personas? Por lo bueno y me enseñas a vivir ¿Cómo abriste tú mis ojos y calmaste el mar? ¿Cómo llenas el vacío en mi corazón? ¿Cuándo estoy desesperado y no puedo más? Con ese gozo que en mi vida no he podido ver Y eso es todo porque me amas Es todo porque así es Es todo porque me amas ¿Cómo no podría amarte? Cuando vienen las multitudes en contra de mí Y cuando siento yo vacío mi corazón Y siento que ya no puedo seguir Y siento que ya no voy a poder Siento esa respuesta muy pronto de ti Y te siento muy cerca, cerca de mí Es un milagro de ti que te pueda sentir Como tú me detienes en contra de mí Como tú me detienes en tus brazos Y me amas más Y esto es todo porque me amas Es todo porque así es Es todo porque me amas Como no podría amarte Chau, he un milagro de ti Y lo que me amas Gracias, jackass Por qué me amas Hoy me amas ¿Qué estoy capaz Y peng Phone De unaandinav En la�ima Y me amas Peした De las vício Perdida Y esto es todo porque me amas, es todo porque así es, es todo porque me amas, como no podría amarte. Amén. 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 Amén.